Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre el corazón y permite que el sonido nos conecte. Conexión con el arcángel Chamuel. Activa de manera automática su código sagrado 725 y conviértete en un canal y en una espiral de energía rosa, activándose en ti el amor propio, el amor puro, el amor divino. Escucha al arcángel Chamuel. Partícula de Dios. Eres una partícula de Dios con una misión especial en la Tierra. No olvides que ese es tu verdadero origen. Una partícula de Dios viviendo un viaje apasionante, donde poder poner al servicio tus dones, tus talentos, tu luz y tu amor. Conecta con la frecuencia de esa energía, de esa partícula de Dios. Activa ese poder y esa luz y que todas tus células, tus órganos, tu ser, recuerden quién eres, ¿qué eres y qué has venido a hacer? Partícula de Dios. No hay necesidad de esforzarse ni de sacrificarse. No hay necesidad de ser, solo has de ser, solo has de poner al servicio esa partícula de Dios que de manera natural realiza su misión, que de manera natural brilla y que de manera natural vibra. No hay miedo, no hay miedo para una partícula de Dios, ni castigo, ni temor. Regresa, regresa al recuerdo del origen, ese origen del que provienes. Ese origen, que lo es todo, que lo recuerda todo, que está en todo, y que todo está en ese origen. Partícula de Dios, no estás separado, no estás separada, ni sola, ni solo. Estás conectada, estás conectado a la divinidad por y para siempre, trayendo esa divinidad a la divinidad por y para siempre, trayendo esa partícula de Dios que eres, sabe qué hacer y cómo hacerlo. Desde la conexión, desde la conexión a esa energía básica y primaria, todo es sencillo. De manera automática, te estás reconectando a esa información, a ese origen, a esa realidad. Gracias por hacer lo posible, gracias por compartir este mensaje, gracias por compartir tu energía divina en el planeta, gracias por tus mensajes y tus bendiciones, que cuando los leo, me sonríe el corazón y el alma. Te abrazo en mi corazón, te bendigo y te amo.